Hola amigos buenas noches en este segundo vídeo del canal les voy a mostrar una navaja de la casa suiza wenger, esta navaja es una navaja de la línea dynasty es el modelo Iwanho, esta línea dynasty salió por primera vez en catálogo en 1983 si no tengo mal el dato y estas navajitas con su nombre para cada modelo aparecieron en el catálogo de 1991 sólo dos o tres de ellas, este es el modelo Iwanho que hace referencia a una novela romántica medieval escrita por Sir Walter Scott si no me falla la memoria tampoco, vemos en principio que viene en una caja muy bonita con el escudo suizo y una heráldica, cachas negras brillantes este modelo Iwanho como les decía cuenta con las mismas herramientas de una classic 07 ahora las vamos a ver, lo único que no tiene es la anilla y por ser una edición distintiva tampoco lleva ni palillo ni pinzas, tenemos la hoja de navaja que se puede apreciar por acá con los grabados en ambos lados del talón de la hoja característicos de la casa suiza por otro lado tenemos el abrebotellas con destornillador plano grande y pelacables después tenemos el abrelatas de Wenger un abrelatas que a mí me parece genial de hecho lo prefiero toda la vida al de Vitorinox y lamento que Vitorinox en su colección de LeMont no haya conservado el abrelatas después tenemos el sacacorcho como pueden observar y por último el punzón es un punzón más fino que el de las Vitorinox, no tiene ojal y tampoco es escariador una navajita de colección diría yo, podemos observar también, no sé si se aprecia correctamente que la cacha tiene un rebaje que hace mucho más fácil abrir el punzón algo que no sucede en la mayoría de los modelos de Vitorinox donde el punzón es un poco más complicado de abrir bueno, esta belleza pesa apenas 63 gramos, es de la línea de 85 milímetros tiene unas medidas en su parte más ancha de 27,5 milímetros y de alto tiene 13 milímetros es una navajita clásica de dos capas, una belleza espero que les haya gustado el vídeo, les agradezco por pasar, por ver, por comentar que tengan muy buenas noches y en el próximo vídeo iremos por alguna Vitorinox y así iremos alternando buenas noches